Ella es Diana Rojas, la colombiana que recorre el mundo cazando eclipses solares para así poder captar la mejor imagen de este fenómeno que se da una vez por año. Yo soy turista innata también, de pronto por eso es que me gusta tanto combinar el turismo con astronomía. La interposición de la luna entre la tierra y el sol se ha convertido en su mejor afición, patrocinada por su bolsillo. En 2016 estuve en Indonesia, ahí estuvimos en el Estrecho de Makassar, 2015 en Esbalbar, que es el pueblo más al norte que se puede llegar. 2014, 2013 no hubo eclipses, 2012 fue Australia, 2009 China. Un hobby que se le convirtió en trabajo como directora del Festival Astronómico en el desierto de la Tatacoa, que se está llevando a cabo este fin de semana de manera gratuita. Para apropiar a la gente a la astronomía, para que el turista vaya y conozca las maravillas del universo. Un espacio para que las personas conozcan y encuentren en el cielo los fenómenos que se dan en el universo.